de regalo para papá, el viaje soñado. Costamar ha inaugurado una nueva oficina en Lima y está ofreciendo paquetes de viajes que van desde cruceros hasta paquetes para ver la Copa América en Estados Unidos. Te felicito. Se acerca el Día del Padre y todos estamos en busca del obsequio perfecto para sorprender a nuestros papitos. Este año ese regalo podrían ser unas vacaciones soñadas en un crucero ¿Por qué no llevarlo a ver los partidos de la Copa América? En esta oficina pueden contar paquetes turísticos, tanto Europa, Medio Oriente, Caribe, Estados Unidos principalmente cruceros, como es la representación que tenemos para el mercado peruano que es Royal Caribbean. Costamar ofrece opciones insuperables para consentir a papá como una experiencia única y el crucero más grande del mundo. Acabamos de inaugurar en enero de este año el barco más grande del mundo que es el Icon of the Seas y el padrino de este barco es nada menos que Lionel Messi. Entonces todos los clientes que van en este barco van a disfrutar de la mejor tecnología. Es un itinerario que parte de Miami todas las semanas y vas a visitar diferentes islas del Caribe. Para los papis futboleros ofrecen ayudarlos a planificar el viaje para ver a la selección en búsqueda de la Copa América y hasta el próximo mundial. Recuerda que tenemos paquetes turísticos nacionales desde 145 dólares y paquetes a la Copa América que pueden llegar entre de mil dólares hacia arriba de acuerdo a los partidos porque comprenderás que ya estamos próximos y los precios van incrementándose. Y si les cuesta decidir un destino también podrán optar por una gift card para que papá la use como mejor prefiera. Yo los invito principalmente a esos hijos e hijas que no saben qué regalarle a su papá el mejor viaje en un crucero. Todo el equipo de Costa Mar Travel está aquí para atenderlos. Van a ser las mejores vacaciones de su vida. El momento de viajar es perfecto ya que Costa Mar está de fiesta. No solo celebra a los padres sino también la apertura de su oficina número 11 en el país que está ubicada en el centro comercial El Polo. Si desea mayor información sobre estos paquetes de viajes no dude en visitarlos.